hola hola amigos de nuestro canal retro 80 nuestro canal favorito retro esta vez con nono gamer en un espectacular juego de pelea divertido más que espectacular divertido y nos vamos a ver de qué se trata vamos a poner el disquete esta vez lo saco a modo retro desde un disquete vamos a ejecutar nos vamos a listar pensando ya que había cargado el juego es el fight night o noche de peleas esta vez vamos a hacer unos boxeadores en un ring de cuatro lados cuadrilátero ganar es la única opción vamos a ver cómo vamos con este juego ejecutamos el craqueador el dúo dinámico presenta noches de pelea fight night aquí estamos en la carátula una clásica carátula del fight night que los trae us gold ahí vemos a ronald regan y margaret thatcher bajando para disfrutar de esta noche de peleas un clásico de los 80 aquí estamos en el primer menú una hoja informativa noche de pelea fight night los realizadores de los códigos la programación gráfico el sonido el diseño gráfico en 1985 se desarrolló este juego presionemos la barra para empezar agregamos el menú selecciona del 1 al 5 que tenemos el box es la pelea clásica en cuatro en cuatro lados cuadrilátero tenemos el 2 construcción que es para construir nuestro boxeador 3 entrenamiento es un entrenamiento en gimnasio con nuestro saco de golpear 4 sparring y es un entrenamiento con un oponente un oponente que está para ayudarnos a entrenar y el torneo no es la competencia máxima que tenemos que pelear con todos los rivales bueno como este es un review un review revisando y recordando vamos a irnos al boxeo a ver de qué se trataba este juego de night fight noche de peleas nos piden entrar nuestro nombre nuestro nombre de batalla vamos a ponerle no 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 gamer ahí está el ticket el ticket de la noche el ticket de entrada la pelea de fondo no no gamer versus deep stick es el estelar de la noche así que a dejar los nervios afuera y llevar todo el corazón dentro para ganar esa pelea contra deep stick es un palito sucio aquí estamos ya en la pelea se nos viene el contrincante deep stick yo soy el de pantaloncillos morados está muy agresivo lo que me falta a mi es defensa lo que me falta a mi es defensa porque me está cayendo de todo está ganando más puntaje me enojean me enojean me enojean estoy a punto de caer un golpe bajo por eso es un se llama deep stick porque es un palillo apestoso me van a noquear tengo que guardar un poco ayy me noquearon a la primer round el flaquito fue poderoso bueno vamos a vamos a poner restart games para ir a hay que ir a entrenar porque estamos de malas como hemos perdido tenemos que ir a entrenar como entrenamos podemos ir al gimnasio a entrenar o con sparring vamos a ir con sparring para que nos de unas pocas técnicas de defensa porque han entrado de todas clases de golpes indogoting o peye joe fretse vamos a pelear con joe fretse y vamos a cambiar de puerto porque a nosotros nos toca ya vamos a ver que es lo que pasa quienes salen ahi esta estoy peleando con mi gemelo pero tiene un cuerpo mas ancho y mas delgado bueno yo soy el de pantaloncillos verdes o amarillos depende como no yo no soy el de pantaloncillos verdes soy de vamos a ver aca ah soy de pantaloncillos grises ya esta ese es mi sparring como se dan cuenta es un entrenamiento no esta muy agresivo conmigo casi lo noqueo casi lo noqueo casi lo noqueo casi lo noqueo vamos a tener vamos a tener nuestra primera victoria ya esta le vamos a sacar las muelas ahi estamos hemos ganado nuestra primera pelea aunque sea entrenamiento vamos a vamos a y vamos a ir de nuevo al boxing a ver si hemos aprendido algo y podemos hacer mas de un round a nuestro competidor el deep stick vamos a ver nonogamer ya esta ahi esta nuestra etiquete de la noche volvemos a hacer la pelea estelar bueno aqui estamos antes que les queden inocados lo que deben hacer es suscribirse si les gusto el video suscríbanse compartan y comenten no se olviden si caigo ativo suscribanse igual es tan facil abajo hacen clic le meten un gancho al botón de abajo y ya esta knockout suscritos no no estoy que me muevo pero no le dribleo todo le hago el juego de piernas Y este D-Stick me va a noquear Mi alcance es limitado Lo enganché, lo enganché Estamos nos dando tete a tete Quería darme un gancho, sucio Bueno, pasamos el primer round No, pero tan rápido, no nos han dado descanso ¿Qué pasa con el descanso? No, no nos han dado descanso Estamos agotados Las manos no nos dan Lo voy a acercar hacia las cuerdas Para que no pueda retorcear y esquivar mis golpes Poquito a poco lo voy arrinconando Lo voy arrinconando Va a llegar a su fin No, no nos han dado descanso No, no nos han dado descanso Lo va a salvar la campana Lo salvó la campana al flaquito Ya lo iba a noquear El entrenamiento sirvió de algo Hay que avanzar rápido Ya sé, arrinconarlo desde el principio Pa' que no des espacito Que cochino que es este boxeador La campana al flaquito Lo voy a hacer Lo que lo voy a hacer Lo voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver la construcción del personaje y ahí ya nos vamos a despedir. Bueno, aquí estamos en la parte final de nuestro video para despedirnos. Vamos a ver los personajes que se pueden armar. Tenemos la cabeza, tenemos el flaquito, tenemos este villano antiguo con bigotitos. Tenemos un chinito, un tipo Popeye, un tipo Bluetooth. Y se repite ya. A ver, armemos el chino mandalín. El cuerpo. Tenemos un cuerpo normal, un cuerpo flaco, un cuerpo atlético. Un tipo musculoso, tipo Popeye con los antebrazos hinchados. A ver, vamos a ver las piernas. Piernas delgadas, piernas gruesas, piernas macetonas, piernas de Popeye. Color. Color. A ver, color. Tenemos el color de los shorts. ¿Qué color queremos? Hay varios colores. Como la Comor tiene 16, debe ser los 16 coloritos. Vamos a hacer los gloves. Los gloves, los gloves son los guantes. Guantes amarillos. Y el skin. Tiene que ser este, rosadito. Ah, ese de donde, es moreno. Ese más que moreno, parece gris. Ah, le dan los colores de la Comor. Tenemos cualquier color. Ah, ya. Entonces. Vamos a coger. Uno. Y así medio trigueño. Color hecho. Y ponemos el nombre. Ay, control. Ya, bueno. Y Zapboxer. Hice controlado. Poder. 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 Y sobre todo, diviértanse recordando y vuélvanlo a jugar. Si son dos, mejor. Bye.